FÉ EN LOS HECHOS Señoras y señores, gracias por sintonizar Fe en los Hechos hoy. ¿Han escuchado la expresión, el mundo se está yendo al infierno? No sé quién la inventó, pero tiene mucho sentido. He encontrado que demasiados cristianos no tienen paz. ¿Qué es la paz? Posesión de recursos adecuados. Nada roto, nada perdido. Hoy quiero hablarles sobre la paz, los tres tipos de paz. La paz de Dios, la paz que viene de Dios y la paz con Dios. Son tres diferentes. Mucha gente se pregunta, ¿cómo encontrar la paz de Dios en un mundo tan loco? O dicen, ¿dónde está Dios? Y esto es porque no entienden la paz que viene de Dios. Cuando tienen la paz de Dios, no importa lo que digan los demás. Ya sabes lo que Dios hará. Leeré una escritura, es Juan 14, versículo 27. Es Jesús hablando, la paz les dejo, no se la llevó. Mi paz les doy, es personal, le pertenece. No como el mundo da, no hay paz en el mundo. Yo se la doy a ustedes, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Muchos dicen que parece que nada me preocupa. Bueno, Él dijo, no se turbe tu corazón. Cree en la palabra de Dios. Esa es la paz de Dios. Cuando Jesús dijo, mi paz les doy, yo la acepté. Y en serio, no ignoro nada de lo que pasa en el mundo, pero tengo la paz de Dios. Sobre mi destino y sobre mi meta final. Leeré otra escritura, Isaías 54, versículo 10. Aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. Me gusta. Mi pacto de paz será inconmovible. Será inconmovible. Escucha, no solo nos dio un don. Él hizo un pacto con nosotros. Mi pacto de paz será inconmovible. Ha dicho el Señor quien tiene compasión de ti. Es un pacto como en Salmos 89, 34. No profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. No solo nos dio un don de paz, sino un pacto de paz. Y Él no romperá ese pacto. No me gusta lo que pasa en el mundo, en especial en la política y todo lo que sucede. Las cosas están muy mal. La gente se mata entre ellas sin ninguna razón. Y muchos no saben qué hacer. Pero ¿sabes algo? Eso no va a afectarme. Porque Dios me dio su paz. La paz con Él. Cuando estoy con Él, no digo, Dios, ¿estás enojado conmigo? No. Estoy en paz con Él y tengo su paz porque no me abandona. Es un Dios muy amable y sí que lo es. Pero hay un juicio en Él. Al igual que hay un juicio en ti. Puedes ser muy amable con tus hijos y amarlos. Pero si no hacen lo que les dices una y otra y otra vez, verán un juicio de tu parte. ¿Cierto? Habrá un castigo. Dirás, no puedes hacer esto o aquello. ¿Comprendes? Sé que no quieres matarlos. Muchos acusan a Dios de esas locuras, pero no es así. Él dice, mi bondad no se apartará de ti. Isaías 54.10. Me gusta. Al comprenderlo, entenderás el pacto de paz. Entonces, piénsalo. Piénsalo un momento. Sé que es difícil, pero lo superarás, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, para, construye y canoniza el lugar. ¿Comprendes? Hay problemas en el mundo. Estamos en Él, pero no somos de Él. Los problemas del mundo no se aplican a mí. Porque yo vivo en un mundo diferente. Vivo por la fe del Hijo de Dios, no por mi fe, por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí y no frustró la gracia de Dios. ¿Comprendes? La palabra tiene respuesta para cada situación que enfrentes o que venga en tu contra. Nada de eso importa. Puede parecer que lo tomo a la ligera, pero te diré algo. Es ligero. Lo es. Y no me importa lo que suceda. Satanás ya ha sido derrotado, rechazado y espera su confinamiento. Señoras y señores, hemos ganado. ¿Comprenden? Ganamos. Hemos ganado la carrera. Solo debes recibir el premio. Mantén la sonrisa en tu rostro. Eso molestará al diablo. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de paz. Lo voy a repetir. La paz de Dios, gracias a Dios. La paz con Dios es maravilloso servirte este día. Y la paz que viene de Dios. No importa si no he oído de ti en un tiempo, sé que tu pacto de paz siempre está conmigo. ¿Lo ves? No lo compliques. Deja que fluya en ti y tendrás posesión de recursos adecuados en lo espiritual, físico y financiero. En los tres. Larga vida y prosperidad, como dice el señor Spock. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido. Está estrictamente prohibido.